Música Continuamos rápidamente con esta de los humildes, se titula Lucerito Música Lucerito, Lucerito, no te vayas, te vayas, no me ves que su tierra es el camino Lucerito, Lucerito, no te vayas, no te vayas, y no veo que alcanza el cuerpo mi vida Yo te he mandado pa' que sea mi lucerito Tienes la luz y el amor que necesito Si no te vas a ir, llegas toda mi pena Mas tus abrazos, amor, de razón te condena No sé, no sé, yo te quiero, te quiero Pa' que alumbres en la vida y en el sendero Y tú sabes, tú sabes que no quiero Que no quiero si me dejas, si me vuelves Que no quiero si me dejas, si me vuelves